Hola amigos, hoy día les vengo a compartir el juego Jetpad Joidre Está en español Y les haré el enlace En los comentarios del video O por ahí abajo, no me acuerdo como se llama Este juego se juega con la parte En la parte trasera del Playstation Vita Hay un panel táctil Con esa parte se juega Yo no sabía al principio, pero luego me di cuenta Pensé que tenía un error el juego, pero está bien No funciona con las teclas Funciona con la pantalla Tegui 3-0 para jugar Y luego en la parte de atrás Solo apretan Y comienza a disparar Hace todo